¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero se encuentren de maravilla con la sonrisa gigantesca. El día de hoy es como de charla, así, algo ligero. Pero como tampoco quería llegar así, sin nada que mostrarles, sin nada nuevo e interesante, voy a complementar aquí con unos accesorios que me llegaron de Choice y también de Wasa. A ver si algo les gusta porque nos servirá tal vez para complementar los outfits que traemos en el futuro proyecto del que les voy a comentar ahorita. Y bueno, más adelante hablamos de eso, pero quiero que me ayuden a decidir. Es algo muy parecido a lo que hice el año pasado. Y pues bueno, para que no se nos haga más tarde, comienzo a mostrarles esos complementos y accesorios a ver si les gusta algo. Igual con mi opinión personal, ya saben. Y bueno, lo que más encargué, pues como oyeron, son básicos para tu cabeza. O sea, como binis y sombreros, tiaras y todo eso. Bueno, lo primero que les voy a enseñar que me llegó de Choice son los binis. Me llegó este de Wild and Young. Bueno, los cogí y pues es así, Wild and Young, que significa salvaje y joven. Soy joven aún. Soy joven aún. Para fomentar mi trauma me encargué también este gorrito. Y pues no es que sea trauma, más bien es que como a mí no me gusta peinarme, o bueno, sí me peino, pero mi cabello no se presta tanto a los peinados y eso. A veces cuando me baño y me voy a la escuela, el cabello tiende a esponjarse por lo mojado. Entonces ya cuando está esponjado lo que hago es ponerme el gorro para que no se vea así. Más en esta temporada, mejor dicho, pues me pongo mi gorrito y listo. Así, que si tú eres parte del ejército de despeinadas y no puedes controlar tu cabellera, yo digo que está perfecto que te dices binis. Porque aparte de sumarte como estilo y que te veas así bien, bueno, si no te gusta verte, pues no lo uses. Pero siento que aunque sean así como muy fodongo style, le aportan mucho a un look. No sé si sea algo mío, pero pues a mí me gustan, por eso. Esa es la explicación. También de choyes me encargué esta tiara. Y pues aunque no queramos, ya viene pero así la primavera a la vuelta de la esquina y pues hay que empezarnos a poner femeninas y primaverales. Se me hizo muy bonita, siento que igual le va a ayudar a los outfits que vamos a ver más adelante, no les puedo comentar todavía. Y bueno, pues es así. En la parte de atrás tiene elástico aquí en esto y todo, 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 todo es de flores. Se me hace que está muy resistente, muy femenina y me gustó muchísimo. También déjenme decirles que son súper sencillas de hacer en casa. Yo soy un asco con las manualidades, de veras que soy un asco, un asco. Pero hay gente que es muy finita con las manos y pueden encontrar un chorromil de tutoriales sobre cómo hacer de estas tierras. Yo la encargué ya hecha porque les digo que soy un asco, pero me gustó mucho, no me arrepiento de haberla pedido. Está muy, muy bonita. Lo que me encanta de choyes es que todo te lo mandan en cajitas así, miren. En esta me llegó la tiara a mí, o sea, me quedé una caja para la tiara. Y pues son cajitas que son muy resistentes, que las puedes utilizar como tú quieras hasta para, no sé, regalar otras cosas y eso. Y miren, yo utilizo esta que me llegó la vez pasada para guardar mis labiales favoritos. Estos que utilizo del diario, los que más me gustan, aquí los tengo y pues están en mi tocador para tomarlos luego, luego. De choyes también me llegaron estas medias que tienen aquí esto, pero son estas que se utilizan que van después de la rodilla. Que las puedes utilizar con shorts, con faldas y quedan muy bonitas. Igual y tal vez las utilicemos para los outfits que les... Me quedaron bien y pues como soy una floja, asquerosa, floja, no me quiero desvestir para ponérmela así que vean cómo se ven. Así que más bien les dejaré una foto para que vean más o menos cómo son y que se den una idea aquellas que no hayan visto antes de estas medias como de jugador de fútbol. De choyes también me llevó en esta cajita un reloj que venía aquí. Se lo llevó mi novio, ahorita no lo tengo, así que cuando lo consiga de vuelta simplemente les voy a poner la toma. Igual también de choyes me llegaron estos lentes, me pedí dos lentes y pues primero estos. Desde la otra vez me llegaron así empaquetados, vienen exageradamente empaquetados, miren esto. Esto es muy resistente y lo puedes colgar de alguna parte y todavía adentro venía con esto. Estos estaban en rebaja, costaron como 9 dólares me parece, lo que me pareció muy muy bien. Y pues miren, son unos lentes redondos con las orejitas de Mickey. Igual y cuando ya llegue el verano y salga a la calle con esto se voy a conseguir o voy a sacar varias carcajadillas por ahí supongo, pero me parecieron muy originales, muy bonitos, ya los había visto antes en otra parte y pues me quedé con las ganas de algún día tener unos. Y los encontré y aparte en especial. También me encargué estos lentes que también son de choyes, igual estos les servirán yo creo a mis lentes para ver bien. Les voy a robar el estuche. Venían con el tropito para limpiar los vidrios y también venían con esta cosita. Y pues miren, es este, es como un pequeño desarmador que sirve perfectamente para que no se les zafen las patitas a los lentes. Y pues venía con su tapaderita y todo muy bonito así para que lo traigas como una especie de llavero así para ajustar tus lentes donde sean y que nunca se queden sin las patitas. Y bueno, los lentes todavía adentro de esta cajita venían en una bolsa de plástico, o sea, súper protegidos para que no les pase nada porque ya vieron las cosas que pasan por aquí. Y pues son estos, son así muy muy retro, redondos también porque al parecer, porque al parecer a esta web le encanta vender lentes redondos a lo que veo y por lo que he pedido. Y pues son así, en serio, me gustaron mucho, me enamoré de estos lentes, ya quiero que sea verano para salir con lentes a todas partes. Igual no tienen ni idea de cómo soñaba comprar un gorro de estos, he ido a buscar a Target y así porque había visto hace mucho gorros y me gustaron. Y luego fui otra vez y ya se habían acabado, pero la inteligente de yo fue después de Navidad. ¿En qué cabeza cabe? Bueno, en mi cabeza sí cabe este gorro, que es muy raro porque mi cabello es mucho de la parte de arriba, entonces casi para que me queden sombreros así, está bien difícil. Pues este también puede ser un complemento perfecto para cualquier outfit, siento que va muy bien, he visto en muchos vlogs sombreros de este tipo. En realidad me encantan y no había tenido la oportunidad de comprarme uno porque, una, no me quedaban, dos, voy a buscarlos después de Navidad. Este me llegó de WhatsApp, también tiene muy buenos sombreros y beanies, ustedes pueden revisarlos si quieren abajo, les voy a dejar los links de todo que les estoy mostrando en este video. Y pues es así, tiene un moñito de este lado y el material también es de muy buena calidad, es muy resistente y me llegó en una caja así grande para que no se arrugaran ni nada. Estas orejitas también me llegaron de Choice, pero fue la primera colaboración. Y pues igual, como les digo, ya ando bien Mickey Mouse junto con la sudadera esta de Mickey. Y bueno, de lo que les quería hablar en este video es que vamos a comenzar, o más bien quiero que ustedes decidan cuándo comenzamos con la serie de San Valentín. Muy parecida a la que hicimos el año pasado, donde va a haber DIYs de regalitos, arreglate conmigo edición San Valentín, outfits, peinados, no sé, lo que a ustedes se les ocurra o lo más votado. De esto vamos a estar hablando por la página de Face. Visite la página para que comentemos ahí las ideas. Y de las más votadas van a ser los temas de los videos, así que todo es que estemos interactuando por esa parte. También visite el Instagram para compartir bellos momentos en medio de fotos, que también a veces me pirateo y publico las cosas antes por ahí que por el Face. Por el Face vamos a estar hablando de cuándo quieren que comiencen esta clase de videos de edición San Valentín. Si quieren que ya a partir del próximo video o si quieren empezar a partir de que comience febrero, para no llegar simplemente una semana antes de San Valentín. Y aquí tienen todo. Pues esa no es la idea. La idea es que nos vayamos como preparando mentalmente. Así que bueno, los espero por mis redes para hablar de ese tema y que estén muy al pendiente de lo que vaya a pasar. Igual si te gustó algo de este video, abajo te dejo la información de todo lo que apareció, de todo lo que dije. Abajo lo vas a encontrar, igual mis redes y todo está en la cajita de info. Y saben que pueden contar conmigo para lo que quieran, para lo que quieran. O sea, en lo que les pueda ayudar, de que me puedan preguntar por el Face y todo eso. El 90% de las veces respondo sus dudas porque hay unas dudas muy extrañas que no puedo responder. Igual también es algo que hace mucho, no hacía en un video, pero pues lo voy a hacer. Me gustaría que abajo me dejaran sus peticiones de qué les gustaría ver en futuros videos porque va a ser un año bueno, un año lleno de videos. Así que bueno ya, busca las sencillas con estilo, ayúdame a ayudarte que para mí es un placer. ¡Gracias!